No creo en el amor desde que te conocí Decía que me amaba y lo que hacía es fingir Ahora soy yo quien te odia Y todo ha cambiado desde que te conocí No creo en el amor desde que te conocí Decía que me amaba y lo que hacía es fingir Ahora soy yo quien te odia Y todo ha cambiado desde que te conocí Momentos de traición, también discusión Todo el afecto, se terminó la pasión Piensa que por ti yo voy a sufrir Me encuentro de mala, mejor yo sin ti Lo que quiero en mi vida, eso se logra Diré a tu novio que se coma mi sobra Que se quede contigo con cosa peor Mientras yo me vacilo, un culo mejor Tú dañarme la vida, no vas a poder Yo solo disfruto y lo que hago es joder Tú para mí, tú eres un cáncer Como revisa mi filo por fácil Tu foco me hizo más que mi favor Moderna tardía, me lo sé mejor Mientras yo me la paso Fumando en un vlog Yo no te bote como pelota de gol Personas como tú, de verdad que se muera Mi madre la fue a tiran Diciéndole suega Por Dios que de mano no te voy a jalar Te vas a morir cuando me veas ganar Que claro que vas a querer regresar Mi nena Te van a mandar a la vida Te van a mandar a la vida Te van a mandar a la vida He cambiado mi forma de ser Yo le di de pana, no vuelvo a creer Si pesco te pido, se la voy a aprender Pa' que veas roto cuando me vea otra vez Conmigo te vas a joder Nunca en la vida vas a volver Pasan los tiempos y te van a doler La vida te enseña y no vas a aprender Me sabe mierda con quien te la pasa Conmigo se queda entre nenas en casa Tu verte te tiene olvidada Mi pana comenta que está descuidada Me sabe mierda con quien te la pasa Conmigo se queda entre nenas en casa Tu verte te tiene olvidada Mi pana comenta que está descuidada No creo en el amor Desde que me conocí Decía